¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf El día de hoy no va a haber historia en un video, el día de hoy no habrá top, hoy habrán bloopers Porque sé que ustedes son fans también de este contenido Ustedes a veces no quieren historias en un video o tops, ustedes quieren ver lo que pasa aquí mientras grabamos Y es que también esto entretiene, ¿no? Ver parte del proceso, cómo funciona el detrás de cámaras No alcanzas a armar un nuevo video, ¿verdad? No Sean bienvenidos a los bloopers de fin de año 2021 Pucha de play El universo cinematográfico de Marvel se pausó del de... Hace poco se anunció una nueva película Hace nue... ¿eh? Hace nueva película Películas de guerra, hay muchas que el... ya se me olvidó Bienvenida Ya intro Ok, hay muchas películas de demonios Está la del exorcista, por ejemplo O la del... la del blumen... ¿eh? O la... la... del blumen... El día de hoy nos vamos a poner muy nostálgicos Porque vamos a hablar de una historia de una... ¡Ja! Ese güey, no señor Hoy... ¡Ja! Ese güey, no señor Hoy día... ¡Qué pedo! Llegó el mes patrio de los mexicos El... ¡Ayúdame güey! Llegó el mes patrio de los mexicos Las fechas donde festejamos que nuestro país se hizo independientes y... Independiente ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo... ¡Uff! ¡Ayúdenme! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de... ¿Qué pedo? ¡Chinga! Así sale pinche cerebro ¡Comenz! ¡Uff! ¡Uff! Lo mames, qué pedo Para el que no lo sepa ¿Qué acostumbramos poner? Eh... Sí Adornar las calles Para el que no lo sepa ¿Qué acostumbramos a adornar las calles con papel china picado? Eh... ¡Uff! Para el que no lo sepa En estas pachangas Eh... ¡Uff! ¡Que la verga! Para el que no lo sepa Adornamos las... Las calles El día de hoy no va a haber historia en un video No va a haber un top ¡Uff! Este ya es un... Ya es un blooper, güey ¿Cuál es el proceso? Ya, pues no alcanzaste a... Armar un nuevo aire En la parte de abajo te dejo mis redes sociales Twitter, Facebook y también Instagram También es mi... Y también te dejo la red soli... Perdón Y bueno gente, desde que dejamos la historia en un video de la cosa También conocida como Among Us El videojuego Digo, la película, que pendejo Espero te haya gustado, te haya divertido En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook Te dejo todas las películas que hemos hecho de terror En una sola lista de... Te dejo todas las... ¿Qué pedo conmigo? Hemos hecho películas que la gente aún no sabía que ya habíamos hecho ¿Cómo? Hemos hecho películas que la sec... ¿Qué pedo? Que la secu no vi Este es el último video dedicado a la temporada de terror en 2021 Se temporada... ¿Qué pedo? Se temporó La terminada de terror Hasta acá dejamos el video Te dejamos mis redes sociales y a la parte de la descripción A su máquina Ah, cabrón, el bigote Ayúdame, güey ¿La chingana estaba aquí? Acá está Ah, cabrón Ay, gracias, gracias, güey Oye, Pedro, güey, ¿por qué el Truman nomás no se va? Pues que agarre un... Ay, el bigote Mames, no Oh, su pinche... Ah, perdón Cuando yo me muera déjenme un Don Julio así chingón, patonudo Ay, el bigote Ay, no Pega No pega Vayan a seguirme en Instagram No pongo ni madres, pero pues síganme No, mejor con Martín Para que haya un poco de variedad de personaje A pesar de que solamente son dos ¿Cuál es tu película favorita del Spider-Man? Por favor, déjame tu opinión en la parte de los comentarios Todos los leemos, todos yo, todos soy yo ¿Qué pedo con eso? Todos los que contesto, mejor lo van a decir ¿Qué haces si un día estamos aquí grabando y me desmayo? Uff Ya, güey No se vaya a enterar, Liz, que somos put... Oye, Fede, pero no la historia de la viuda negra ya había concluido Si quieres, este... Quédatelo Y no importa si lo lees, ¿eh? Así, pues, al final de cuentas... ¿Pero qué digo yo? En un momento vamos a hablar de un malévolo hombre Que te ataca mientras duermes ¿No está pesado el chiste? ¿Es mi tío? No Me lo voy a hacer así For the wolf No escribí intro Entonces ahí edítate una Y bueno, gente, desde que dejamos la saga en un video de Cazafantasmas Espero te haya gustado, te haya divertido ¡Ah! Che, película toda pendeja Pero tú, Liz, cortas pendeja Que no se escuche Porque me van a decir cancelado Con eso nos basta Espero te ligues a la nenita Procedemos con la historia Sí, mejor así, así déjalo Ya, ya no le muevas ¡Órale! Se salvó el zorrito ¡Órale! No supe qué decir Así déjalo, así déjalo Aquí voy a decir este ¡Órale! Una familia llena de chuletas Mira nomás Cómo son afortunados los rusos Y me dices tú, señor No sea irrespetuoso Mira una familia llena de chuletas Cómo son afortunados los rusos No sé Una vez más Tres, dos Tú perfecto Yo, yo, yo no Yo soy un pobre pendejo No, tres, dos Liz, aquí voy a decir la grosería Son unos hijos de put Pero tú corta La palabra put Que no se escuche ¿Hay que decir eso? ¿Entonces ya la siguiente semana? ¿O va a ser en dos? Y ya dices tú No, niño Danos un par de meses ¡Chingando! ¿Sí puedes decir eso? Pero Mephisto es el malo, güey ¡Neta! ¡Ya! ¿Ya, güey? ¿Sí te gusta, güey? Trabajar aquí, sí ¡Está cagando! Fede, lobo, estoy confundida Dijiste que el Han Era importante para la historia Y hay... Gran historia No tuvo tanto auge Como la primera Pero podríamos... ¿Y? Podríamos decir Gran historia Le faltó... Otra vez ¿Qué pedo? Me salté hasta el final Ya de huevos Inigualable ¿Vienes drogado, güey? Mira que mandarla con una... Con una yoyito Ese perro es tan tierno que quisiera Un chico, está el Superman Lo maman, que ayude Se hizo muy falso Ese Roman es muy gracioso porque es ratero Así son los rateros, muy graciosos Ese Roman es muy gracioso porque es ratero Los graciosos, ellos son rateros No, no, es al revés Así es, así somos los graciosos Muy rateros Oye, Fedro y el Truman, ¿por qué nomás no se van? Pues que agarre un avioncito y que se vaya volando Se va volando, oye Nomás que agarre un avioncito y que se vaya volando ¿Qué va, ole? Que agarre un avioncito y que se vaya volando, ¿no? Oh, tú como ves, se me olvidó, se me olvida qué voy a decir Órale, esos bochitos están bien graciositos ¿Dónde los venden? Que yo tenía uno y no se hacía robot No, señor, esto es una película No es, no, ah Existe los, no es si, ah Y ya me dices tú, los mexicanos no estuvieron Qué humilde que era ese güey O sea, te ignora, te ignora, te ignora O sea, no te voy a hablar yo Tres, dos Tres, dos No, señor, esas son otras Ah, sí Ese es un meme, yo lo vi En el grupo En el que se está Es que pobrecito del Simón Mira, tenía una novia bien bonita Y un trabajo honrado ¿A quién es? Oigan y Oigan, y estas chingaderas les gusta andar viendo Oigan, y estas chingaderas son las que les gusta andar viendo Me dijeron que era una ¿Y estas chingaderas les gusta andar viendo? Me dijeron que esta es una de Me dijeron que esta es una de ¿Qué pedo? No puedo decir Me dijeron que esta película estaba bonita Ok, tres, dos Pura deprimencia Ya no les voy a creer nada Me voy a suscribir ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Pero cállese! ¡Chingad! Tan bonito que es El delicioso que se espera El deliciono ¿Eh? El deliciono Así es Porque en cualquier evento importante Lo aviso a la gente Que próximamente en mi suicidio Les trae en un video Esto ya está la madre ¡Viva Dios! Señor, hay cosas más preocupantes Como los aumentos de los impuestos Pues sí, pero los aumentos ¿Eh? Es que sale el depredador Y ya sale el señor de bigote Ahora le hice rastrudo ¿Por qué está enojado? Se enojó porque cancelaron el reggae, ¿verdad? Es que se me va a ocurrir lo de Se está quejando porque ya no hay tanto reggae, ¿verdad? Y como te reíste Ya fue la garantía de que va a ser gracioso Se enojó porque ya no casi sale Porque ya casi no hay reggae Dinos Con confianza, carnal Qué pedo Entonces estuvo bien Quedarse en un planeta por una morrita Decisión 10 de 10 Sí se escuchó, ¿no? Sí Me estoy convirtiendo en un cerdo ¿Una vez más? Órale, mira nada más Una familia Oh, perdón ¿Ves cómo sí estoy bien, idiota? Manejen bueyes Tantas oportunidades Apartonedadas Catadaran No, hombre Qué terrible es el hombre que araña, ¿no? Imagínate estar llorando ¿Eh? Estoy ayudándole a Maribel Guardia Nada más Sí, había gente que se quejaba así ¿Por qué me puse el bigote? ¿Por qué?